Le gusta mucho, sobre todo mi vecindario aquí, piden mucho el cogen de frambuesa y el pay de lima. De martes a sábado, los vecinos de Valesca saben dónde tienen que ir a comprar para tomar once. Solo deben caminar unos pasos, ahí está ella, con sus productos. Uno igual no se puede quedar sentado, esperando a que lleguen las oportunidades y uno al final de cuentas la tiene que salir a buscar. Buscar, buscar y buscar un nuevo trabajo, reinventarse. La pandemia se transformó en una crisis económica. Menos ingresos en los hogares, pérdidas de empleos. Hola, bueno ahora me voy a equipar para salir a encuesta. Tantos cambios en nuestra rutina y ahora la encuesta de caracterización socioeconómica nacional, CASEN, tendrá los suyos. Tendría que haberse aplicado en octubre, pero decidieron aplazarlas por el estallido social. Como nunca antes, todos esperamos CASEN 2020, como la gran encuesta que va a revelar qué es lo que sucedió socioeconómicamente hablando con los chilenos durante este año tan difícil. Según la CASEN de 2017, un 8,6% del país es pobre. La Cepal hace una proyección para este año y calcula que aumentará a casi el doble. Una de las razones, sin duda, es la pandemia. Tengo un hermano que ya se independizó, ya vive con su polola, su pareja, y bueno, aquí quedamos cinco hermanos y mi mamá. De las cuatro personas que aportaban en esta casa, dos ahora están cesantes, aunque no es lo mismo Valesca y su mamá tratan de ayudar vendiendo pasteles y pan. Mantenerlos con el negocio y al final de cuentas para que no falte para el almuerzo y no falte la comida aquí en la casa. Cambios en los ingresos que reflejará justamente la CASEN 2020. Comenzó a aplicarse este 21 de septiembre y tiene distintas fases. Eso es lo nuevo. Mi nombre es Guillermo Fasol, soy encuestador de la Universidad Católica y estoy trabajando en la preparación de la próxima encuesta CASEN 2020. La primera es el pre-contacto. Es presencial, dura aproximadamente cinco minutos y se solicitarán algunos datos. Todo eso con medidas sanitarias. Contamos con un protocolo sanitario aprobado por el Ministerio de Salud que lo ejempla al prestado de seguridad. ¿Usted recibe totalmente? ¿Me está abriendo? Sí, sí, yo está. La segunda es la aplicación de la encuesta entre el 31 de octubre y el 31 de enero. Será por teléfono y durará aproximadamente 30 minutos. La cantidad de preguntas es la mitad que las versiones pasadas. Hoy día más que nunca necesitamos que este proceso de la CASEN en pandemia funcione y funcione bien. ¿Para qué? Para identificar los territorios y las poblaciones que son más vulnerables y que están en mayor riesgo. Se incluirán aproximadamente 62.000 hogares y son 286 los encuestadores quienes ya están trabajando en el pre-contacto en todo el país. Los resultados estarán el primer semestre del próximo.